Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los mejores libros de ilustración del mundo mundial que tiene Haku en su estantería. Hoy vamos a ver el sketchbook de Marta Nael, publicado por Ediciones Babylon en el año... ¿2014 Marta Nael? Sí, de 2014 es esto ya. Santa madre, Madonna de mi vida, madre mía. ¡Qué viejo soy! ¡Qué viejo soy! Este es un sketchbook de Marta Nael, ya vimos anteriormente en el canal el sketchbook de Jorge Monreal, que era también de Ediciones Babylon, que lo tendréis en las cajitas de cosas de descripción y en las etiquetas de arriba, si me acuerdo de ponerlo. Y este es el de Marta Nael, que es una verdadera pasada. Ya la portada es un sketch con pastel, pastel y pues esto no sé lo que será, algún tipo de línea, no se sabe... Sí, es que igual es pastel también esto. Bueno, el caso, sobre todo con pastel, que ya mola mucho, mola muy bien. Y nada, vamos a ver qué tenemos por dentro. Tenía marca página, por lo general siempre regalan marca páginas. Y nada, este lo compré, este lo compré, yo creo que cuando estuve en aquella masterclass con Marta, un verano, hace unos años, pero lo tenía fichado ya de salones del manga anteriores. Y es que, como digo, a Marta y a Jorge Monreal los veía siempre en los salones del manga, que siempre iban a Madrid, venían aquí a Madrid, y también iban a Barcelona y tal, y yo alguna vez que iba siempre los tenía ahí fichados y eran como los primeros ilustradores que fueron a estas cosas. Y yo siempre iba y flipaba, me quedaba viéndoles trabajar, y por lo general trabajaban este tipo de cosas allí en los eventos. Tenían ahí su taquito de papel tintado de estos, tonado, y estaban ahí con sus acuarelas, sus pasteles y tal, haciendo bocetillos de estos, y molaba muchísimo. Nada, bueno, por aquí vemos cositas, 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 esto es lo que a mí me gusta. Bueno, este me flipa, que es lo que estamos viendo, pero estos así, a lápiz, me fascinan, porque es lo que siempre digo, la sencillez, pero no es sencilla, ¿no? Es como un dibujo, aparentemente sencillo, porque es que este es lápiz y papel, o sea, no tiene más, pero es que es brutal, es flipante eso, la textura, el trabajo de línea, el trabajo de, bueno, las proporciones en general, las temáticas, funciona todo increíble, me gustan estas tonas así como menos acabadas y tal, el acabado de los ojos, la mirada, toda la expresión de la cara, brutal, es precioso, me flipan estas. Bueno, las ilustraciones de Marta Nahel en general ya sabéis que me flipa, lo que para mí, como ya comentaba en algún vídeo anterior, es referente total. Todos estos son bocetos que hacían, ya te digo, en cinco, bueno, en cinco, cinco es muy optimista, pero bueno, en unos minutos, un par de horas, muchos de ellos los hacían en salones del manga, algunos de estos eran también, yo creo, encargos, había gente que se pasaba por los stands y les encargaban cosillas ahí en originales, pagados, claro, ahí como tiene que ser, y los hacían ahí en el momento. Y este me flipa, me gusta mucho. Este es como también lo mismo que hace en digital, tema de impresionismo y demás, pero en versión, eso, pues pastel. Este, no sé si tiene algún toque de digital estos dibujos, podría ser también, no lo sé, es que claro, ya es difícil porque son dos mundos muy mezclados y difíciles de separar muchas veces, o de, no de separar, de entender, de ver cuál es, qué es y qué no es, pero yo creo que estos la mayoría son, mira, te lo pone aquí, water color, o sea, acuarela y pastel. Súper, súper, me encanta la línea de color también, sin utilizar para nada el negro. Muy top, never trust a fairy, muy chulos estos también, este me encantó también cuando lo vi. Sí, me flipa cómo juega con el color, o sea, no sé cómo aprendió Marta, y mira que intenté preguntárselo mil veces, y yo creo que al final nunca obtuve una respuesta que me aclarase las cosas, el cómo aprendió a trabajar el color, yo creo que es lo que dice ella siempre, prueba y error, horas y horas y horas, si quieres dibujar bien, dibuja todos los días, tropecientas horas, y ya está, y no hagas otra cosa en tu vida. Mira, te pone aquí cuánto tiempo, 45 minutos, de From Life, modelo del natural, en 2010, en 2010 yo estaba, yo qué sé dónde estaba yo, flipante, qué pasada, es que no sé, es que no le encuentro la lógica, es que yo creo que no tiene ni lógica, o sea, es simplemente, pues eso, es, existe y ya está, súper guay, hay fireys, aditas y tal, este era precioso también, todos estos, hacía un mogollón de tiempo que no los veía, estos, en su día ya los había visto muchos de ellos, o sea, bueno, había visto el libro, pero, digamos, en vivo o en grande había visto algunos de ellos, y llevaba sin verlos muchísimo, hace un montón que no veo cosas así de Marta. Este es súper guay, como muestra el proceso también, muy interesante, cómo lo trabaja y el acabado, es que es, o sea, cómo, cómo, cómo es posible, yo no lo entiendo. Este es muy chulo también, este es el de la portada, ¿no? Sí, efectivamente, brutal. Es todo manchitas, manchitas de acuarela, manchitas de pastel, algunas líneas por ahí sueltas, este es impresionante, otro que me flipa, los trabajos así a lápiz de Marta son la locura. Es que no me extraña que sea tan top y tan reconocida a nivel mundial, es que es, es que es brutal. Too much, too much pa' la vida. Súper bonito. O sea, sketches, sketches. Otro proceso, que es que me parece tan difícil, empezar dibujando cuatro manchas y tal, y luego que te quede todo tan perfecto. Yo para eso, para eso soy negadísimo, no, no soy capaz. Preciosos, cinco minutos, dibujos de cinco minutos de la natural. Madre mía. 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 Mira, este ha trabajado con línea primero y luego ya con las manchitas y tal. Mola, otro proceso diferente. Vampire, vampire soul. Vampire soul. Hay gente que dice vampire. Hay gente que dice vampire. Yo digo vampire soul. Vale, venga. Bueno, este me mola mucho. Me mola mucho que esto también lo hace en digital y trabaja los ojos. En vez de meterle negros, pues trabaja con tonos así muy saturados. Que en realidad este, si lo pusiésemos en escala de grises, realmente esto no sería un tono muy oscuro. Pero que al ser un tono tan saturado, resalta mucho y queda muy bien y destaca muchísimo los ojos respecto al resto. Y me mola mucho. Malta, mola mucho. Ti, ti, ti. Yo de verdad espero que YouTube no me censure desnudos. Este es súper top también. Yo de Marta siempre he visto los mismos dibujos a lápiz, digamos. No sé si tiene muchos más por ahí guardados. Pero digamos que públicamente los que hay son... Yo he visto siempre, pues no sé, 6, 7, 10 como mucho, que son siempre los mismos. Y me gustaría ver más trabajos suyos, la verdad. No sé si los tiene por ahí escondidos y no los publica o hace mucho tiempo que no trabaja con lápiz y tal. Pero sí que sería interesante verlo. Esto me mola mucho también. Es que me gusta cómo trabaja siempre con más o menos los mismos tonos, pero el resultado, digamos, lo que es la atmósfera general es totalmente diferente. Este es más amarillento, luego otro que está trabajado más con los tonos morados, más con... Y... No sé. Me flipa. Yuli. 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 Y este es el último. Brutal. Las reliquias. La verdad que este es un libro que a mí me, personalmente, me flipa. O sea, es de los que tengo, es de los que más me gustan. En cuanto a... Sobre todo es que tengo de dibujo realista, ¿no? De más... No cartoon, digamos. Y... Y es que es eso. El rollo sketch y sobre todo el... El cómo trabaja Marta es que es... Es muy top en todos los sentidos. O sea, es que haga lo que haga, es top. Trabaje en el material que trabaje, es top. Y además, todo lo que es color, se nota que es suyo. Tiene algo muy característico en la forma de trabajar y es que es una pasada. Y no es que lo diga yo, es que lo dice todo el mundo. Que pueda conocerla es mega top. Así que nada. Pues eso, hasta aquí este libro. No me enrollo más. Espero que os haya gustado. Volveré a guardarlo en mi estantería, en el cajón de las reliquias. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un buen like caso. Si no estáis suscritos, suscribíos. Próximamente haremos alguna review de otros libros que tengo por ahí guardados. Y nada, lo dicho, que nos vemos muy pronto. Chao.